No, 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 esto se tiene que grabar, esto se tiene que grabar, esto es un visto Mira, 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 Dido, mira, mira No me voy, no se va haciendo nada No, yo estoy grabando, yo no le estoy empujando No, espérate, 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 yo no le estoy empujando No le empujes, ven, 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 mire el niño como está llorando Ojo con la cámara